Ciudadanos presentó este domingo a la alcañizana Nomaya Prats y al turolense Juan Ramón Castaño como candidatos al Congreso y Senado de Ciudadanos por la provincia de Teruel. El acto tuvo lugar en el liceo ante medio centenar de personas. Ambos candidatos se mostraron muy ilusionados con el nuevo proyecto político que defienden y con una nueva época de cambio en España. Prats quiso matizar la posición del partido con respecto a la eliminación de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. No quieren eliminar ayuntamientos ni alcaldes ni concejalías sino mejorar los servicios. Sí fue crítica con comarcas y diputaciones. Y luego en cuanto a las comarcas y las diputaciones queremos suprimirlas sobre todo por la carga política que tienen y el gasto de gran parte del presupuesto que estas instituciones tienen ahora mismo y que se van los sueldos de presidentes, vicepresidentes y políticos que nada no proporcionan ningún valor añadido. Entonces sí que queremos que esos servicios que ahora mismo estas dos instituciones proporcionan se mantengan pero fuera de ellas y de manera totalmente despolitizada. Por otra parte el candidato al Senado el turolense Juan Ramón Castaño abogó por realizar cambios sensatos y ambiciosos para conseguir un país mejor a nivel económico y social. Entre ellos la disolución del Senado. Preguntas a cualquier ciudadano y seguramente no sabrá definir cuáles son las funciones del Senado, cuál ha sido realmente su eficacia. Entonces bueno el tema del Senado es un planteamiento de o se reforma o se elimina. Al final se ha estudiado mucho por parte del partido político de Ciudadanos y al final se ha llegado a conclusión de que lo mejor es disolverlo. El diputado autonómico de la provincia Ramiro Domínguez fue el conductor del acto. También participó Vicente Castillo un miembro de la organización nacional del partido encargado de auditar los grupos parlamentarios locales y autonómicos. Tengo un aprecio especial por los de Aragón. Entonces en este caso Intervel por apoyar a Ramiro porque está haciendo una labor muy importante. El partido está creciendo mucho aquí y además muy cohesionado y bueno encantado. El acto de la presentación ya se había realizado en la capital turolense hace unos días.